Venir a este lugar a dar clases para mí, para mí se transformó en una parte indisoluble de mi vida, como que no es como cualquier trabajo que uno tenga. Vos estás con la cabeza todo el tiempo pensando en los chicos, en sus avances, en sus problemáticas, o si ves algo, decís, esto está bueno para llevarlo. Es como que ya soy, soy maestra. Bueno, ¿empezamos? Mendoza. Bien, Keila, muy bien. Paredes, Loli. La primera octava, ¿sí? La más grave. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 Hay un montón de cuestiones de la escuela, de la educación en general, que me hacen resan ruido. estar uno en el aula y ser la voz autorizada, estar, bueno, pidiendo silencio. Todas las cuestiones que nos pasan en el transitar de las cuatro horas en la escuela son las que con las cuales no me siento cómoda. Y siento que es una lucha con el deseo de los niños en general, digamos, el deseo de ellos no es el que yo les estoy brindando, sin duda, es otro, son otros los intereses. A vos te queda para siempre el recuerdo del segredo, de la escuela, de los chicos, del ambiente, porque hay que haberla vivido a la escuela rural, si no, uno no la conoce. ¡Suscríbete al canal!